Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigos de PES4EVER comentando y nada amigos ya estamos en la semana en la semana de la feria de videojuegos de Japón de Tokio la una de las ferias más importantes de la industria de los videojuegos y así es la más importante antes era la Gamescom la Gamescom perdón antes era la la feria de videojuegos la E3 perdón de Los Ángeles vale y ahora es la Gamescom de Tokio porque ya sabéis que allí donde están las principales industrias de los videojuegos como son Nintendo PlayStation etcétera vale que significa esto que en la feria de videojuegos de Japón los primeros están mostrando han mostrado la nueva PlayStation 5 Pro la nueva PlayStation Slim versión 30 aniversario porque si no sabéis este año también es el este año es el 30 aniversario de PlayStation el año que viene ya sabéis es el tan ansiado 30 aniversario de la saga PES o Winning Eleven o East Prevolution o como queramos llamarla vale ya que la la saga ha ido mutando de nombres primero se llamó Winning Eleven en Japón siempre se ha llamado Winning Eleven en Europa empezó a llamarse East Pro Evolution hasta el día de hoy que le cambiaron y en todas las versiones se llaman eFootball vale qué pasa con esto que como sabéis Konami está en dicha feria ahora veréis algunas imágenes de momento en la feria de videojuegos han mostrado los nuevos los nuevos juegos títulos que va a sacar Konami títulos o algunos remasterizados otros nuevos como son el de el juego de béisbol vale que ya sabéis es el primer juego de deportes que serán por parte de Konami este año vale así que los primeros días han mostrado si no me equivoco el Metal Gear nuevo vale que tiene una pinta espectacular el Silent Hill 2 que también sale ahora vale en octubre si no me equivoco mes que viene y el de béisbol que vamos a mostrar en estos días creo que mañana si no me equivoco y ojo que el sábado día 28 Konami va a hacer en directo un streaming sí sí en directo un streaming de eFootball 2020 bueno el eFootball que tenemos a día de hoy veremos a ver que van a mostrar que van a mostrar en ese directo si va a ser un directo como ya hicieron en su día en aquel evento de Japón que no mostraron nada nada que cosas que ya sabíamos de la saga hombre yo ya no me fío de esta gente yo creo que no van a mostrar nada van sólo a hablar del juego y jugar con influencers de Japón creo yo que van a poner los tiros pero bueno estaremos atentos y que sepáis ahora diremos el link donde verlo diremos que sepáis que sepáis que se puede ver el directo a través de la cuenta de Konami Japón si no me equivoco y verán a ver qué es lo que hacen yo creo ojo en mi opinión yo creo que que lo que van a hacer es hacer un evento eso con los influencers demás lo que yo veo creo que tienen que hacer es informando sobre el nuevo DLC que llega el mes que viene sobre el DLC más importante que va a final de temporada pero qué pasa es que yo creo que ellos van a su ritmo los japoneses porque están ganando parza están ganando billetes no le importa ellos van a su ritmo mejorando poco a poco el juego ya sabéis que el gameplay es muy bueno pero le quedan muchas cosas en modo de juego le queda gráficos desde arriba sobre todo le quedan muchas cosas muchas cosas que mejoraron un juego completo lo que sigamos haciendo todo el tiempo ligamaster modo de editar etcétera pero bueno que sepáis que tenemos atentos al tema vamos a ver más cositas aquí tenemos del stand del stand de Konami en Tokio la verdad que en Japón se lo montan bien en el sentido de tiene su stand ya hace tiempo que Konami no iba a los eventos a los a las ferias creo que estuvo este año estaba en la Gamescom pero no estuvo y fútbol y en esta de Japón si iba a estar y fútbol porque porque es de los juegos de Konami que gana millones millones sobre todo el juego de celular de móviles aquí tenemos lo de béisbol vale porque sabéis que es el tren de aniversario también que sale el mes que viene el juego de béisbol a ver si lo puedo adquirir y traerlo aunque es 100% en japonés una masada y vale una pasta para ser todos en japonés el metal gear y el silent hill me imagino que tal vez son amarillos del andes de fútbol no sé pero bueno que sepáis que aquí tenemos que Konami está en la feria de videojuego va a ser directo el sábado vamos a ver qué es lo que muestran aunque no tengo mucha esperanza que muestren algo de hombre yo me imagino que estas estas ferias de videojuegos la deben de aprovechar para mostrar cosas que vengan a futuro también sobre todo de la saga progresos joker yo creo que progresos joker por lo menos hasta el año que viene no 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 cambiará el rumbo creo yo es mi opinión aquí vemos el stand de metal gear han enseñado todos los stands menos el de fútbol por cierto en el día de hoy ya sabían salieron más cartas más eventos más historias esta vez de los mvp de la liga japonesa porque porque esto vende millones esto vende muchos muchos millones en japón vale muchos millones en japón lo que es la yeili lo que es la liga japonesa vende mucho muchos millones en japonesa pues ellos van a seguir dándole a lo que gana lo que es su mercado la verdad que vamos a ser sinceros llevamos años pidiendo la yeili licenciada en el juego si tienen la licencia pero qué pasa amigos una liga master por dios una liga master para disfrutar de esto y por qué otra cosa porque el juego de béisbol tiene todos los estadios licenciados de la liga japonesa y no lo tiene la de fútbol porque si tuviéramos todos todos los estadios licenciados de la liga japonesa a lo menos pensamos más de uno jugarla entera aquí tenemos el stand de silent hill 2 que sale el 8 del mes que viene vale juegazo esto es un juegazo este junto al silent hill 2 junto al metal gear masterizado como el el de béisbol gráficamente es una pasada no sé porque con a mí no imprimir debéis voy a otra pasada por eso con a mí ya está tardando creo creo y deseo creo y deseo las dos cosas que está trabajando como yo digo en cubierta para hacer ese magnífico juego de futbol que todos merecemos y esperamos aquí vemos el stand en directo de donde hace las presentaciones con a mí esto es donde hace con a mí las presentaciones de los juegos en la feria de tokyo estáis viendo el pantallazo que tiene delante y el logo de konami iluminado arriba la verdad que en tokyo dejan mucho muchas muchas cosas porque presentan muchas cosas porque es diría yo su mercado principal de konami es japón y hacia donde ganan millones billones diríamos con b en todos los juegos en no sólo y fútbol cartas sino el de béisbol del silent hill de metal gear juegos como estáis viendo los juegos este de las naves una remasterización de contra muchas cositas que gana bastante pasta en japón hacia y ojo mucha gente que lo juega también en el mundo y aquí tenéis amigos el stand del juego de béisbol nuevo juegos ha presentado el día de hoy vale el pro spirit que de momento sólo será en móviles pero tendrá la licencia ojo tendrá la licencia de los 30 equipos o 30 equipos de la liga americana de béisbol qué significa esto ojito ojito que con la vista haciendo asociaciones potentes vale este ven en el mercado de béisbol que ya sabéis que en japón se juega bastante el béisbol ojito que no pegue una sorpresa con a mí y haga alguna alguna asociación grande con alguna franquilla con una marca estilo estilo la federación de fútbol y la fifa vamos a ver que tenemos el stand de metal ya que es gigante tiene todos los juegos tienen están es una pena esto todos los juegos por ver las imágenes que ha mostrado los que están en la feria no todas las sagas tienen están el salen hill que ha vuelto ya sabía que estaba abandonado metal ya también estaba abandonado no sé por qué era un juego que se vendían como churros y con a mí está abandonando el de fútbol esperemos que por fin vuelva a ver siempre con a mí que desde que yo tengo uso de razón desde la play 1 si no me equivoco ha tenido su stand Pro Evolution Soccer Winning Eleven en este caso ha tenido su stand en la feria cosas que no se ven veremos a ver desde dónde ojo hacen el streaming del día 28 si la hacen desde Konami la central de Konami que está en Kodokyo o desde la feria y nada amigos que tenemos el canal día 28 del 9 a las 2 y media hora japonesa se hará directo de fútbol con unos influencers de Japón veremos a ver qué es lo que muestran si es simplemente jugando al móvil o a la consola o dicen algo de alguna novedad que venga futuro ya sabes cómo es Konami últimamente hay que bueno últimamente los últimos años sobre todo cuando se volvió a llamar se empezó a llamar el fútbol habría que había que descifrar o inventar o buscar las novedades de futuro no lo sé no sé por qué nos han hecho esto con el fútbol con las AKP pero bueno ellos sabrán y sus motivos tendrán chavales me despido dejar el link de la retromisión feria de videojuegos de japón estaremos atentas atentos hoy no ha salido nada de fútbol mañana viernes el sábado directo de futbolera vez que es lo que se pronuncia con a mí al respecto queremos noticias queremos novedades queremos tener un juego como teníamos antes un juego completo y en condiciones porque conami puede hacerlo y sabe hacerlo tiene gráficos como tiene metal gear como tienes a elegir como tiene el nuevo juego de béisbol tiene gameplay el mejor gameplay de fútbol de un juego de fútbol actual lo tiene porque no lo hace real gráficos gameplay y modo de juego ya está es lo que pedimos fin veremos a ver chao